Buenas a todos gente, nuevo video para el canal, a través de Pokétee Incoming chicos Continuamos con los análisis de los Pokémon, el día de hoy continuamos con Raikou Buen Pokémon chicos, bueno el trío de legendarios de Yoto, de los perros legendarios Aunque realmente deberían ser tratadas como bestias legendarias, pero bueno Estamos viendo que tiene un racial value de 580 y está distribuido de la siguiente manera Tenemos 90 HP, bastante bien, 115 de velocidad, ojo con esa, muy muy buena 85 de ataque físico, 75 de defensa física, 115 de ataque especial, 110 de defensa especial Muy buena estadística chicos, de hecho, estadísticamente quizá uno de los mejores que hemos revisado aquí sin contar a Raikouaza Bueno chicos, muy buen Pokémon, tipo eléctrico puro, solamente tipo eléctrico Mío de naturaleza Impish, no es mala naturaleza para nada El juego te dice que puedes usar una tímida, una gesti, una modest o una mild Vale, porque bueno, pega con el ataque especial Y bien yo dije que la Impish es una mala naturaleza porque me baja precisamente el ataque especial Porque también lo podemos llevar como tanque, no un super tanque obviamente Pero lo podemos tirar la nida al frente para tanquear un poco Pero lejos las que yo recomiendo más gente, es la Timmy La naturaleza Timmy, es la que más recomiendo, la naturaleza modest Y la Bolt Buenas naturalezas también Vale, eso es lo que yo recomiendo Porque podemos ir súper ofensivos con Raikouaza, pero también podemos ir un poquito más defensivo Para un equipo que yo les voy a mostrar en un ratito más, vale Estas son sus estadísticas en el nivel 1 Con estos, si ves, bastante mediocres En este Breakthrough, al 1 Los bond que tienen, bueno, son con las otras dos bestias legendarias Sí, con el Entei Con el Activite y el Saldo 5 Granita, Roggenrola, Alakazami, Snowden Snowden, perdón Recordemos que Snowden tiene mega de evolución Granita también tiene mega, Alakazami también tiene mega El OIV es bueno, el OIV es lo que vamos a buscar nosotros con Raikou Yo independiente de la naturaleza que ustedes lleven, yo iría por Speed Ya que su mejor estadística es ataque especial Ambas defensas y HP En el su orden iría yo, el Break obviamente lo máximo que puedan En estrellas, bueno, ocupa copias de Raikou Perdón, de Raikou Fragmentos e Universal Chart Que Raikou es un Pokémon principal Le conviene usar su Unión de Salchar para él Pero si ya tienes un Pokémon S Plus como lo es Raikou Mejor la ahorras para él Si no tienes un Pokémon S Plus Realmente Yo te diría que ahorres Que ahorres todos tu Universal Chart hasta sacar uno Porque los Pokémon en ese plazo son los mejores Ahora, si Raikou es uno de tus Pokémon favoritos y quieres usarlo Quieres usar Universal Chart para maxearlo Yo lo veo bastante bien Un buen Pokémon tiene un buen value en general Tiene mucha utilidad La vamos a ver después con la skill ahora Y es muy versátil Esa es la cosa, es demasiado versátil ¿Vale? En la skill tenemos Electric Shot Que tiene 50% de infligir Electrificado por dos rounds a un enemigo Le pega un Single Target Entonces Malmob también es un Single Target Que se llama Lightning Storm Que tiene 100% de chance de paralizar a un enemigo por un round Y si el objetivo ya está en Parálisis Lo sobrecarga de energía y lo stunea por una ronda ¿Vale? O sea que si ataca un enemigo que ya está paralizado Obviamente quizás no por el mismo Pero por otro Pokémon Lo va a stunear Tenemos Thunderclaw Que es su Lethal Skill Es su... Perdón Es un ataque frontal A toda la línea frontal Que tiene 40% de chance de paralizar A los enemigos por dos turnos Esto está bastante bien Y si el objetivo ya está paralizado Lo stunea por dos turnos Aparte que toma buen daño base Es un 200% Está bastante bien Hay Pokémon que toman más porcentaje Y hacen más daño en general Pero para la... El control que ofrece está muy bueno Tenemos su pasiva que es Thunder Force Que está en batalla Y le incrementa la reducción de daño En 10% A Raikou Solamente por estar en batalla Ya tiene un 10% de reducción de daño Y cuando es atacado Por un enemigo Pokémon electrificado Su daño reducido Es un 15% extra ¿Vale? Eso está muy bien Y por eso yo les digo Que esto le da una capacidad De tanqueo increíble Lo añade su versatilidad No solo como atacante Sino que como defensor Inclusive Como Pokémon Obviamente de control Entonces Un muy buen Pokémon En rangos generales Por eso yo aquí en la estrella Si fuera uno de mis Pokémon favoritos Raikou Y yo lo usara Yo lo gastaría Seriamente Universal Chardener Yo tengo a Raikouaza Así Con Raikouaza Para hacerlo mejor Lamentablemente En este juego El meta Son los Pokémon Es en plaza Lamentablemente Aunque tenga un buen equipo Este bien pulido Los Pokémon Te van a pasar por encima A mí me ha pasado Yo estoy en un rango Siempre Sondeo entre los 20 Y los 40 Vale Sondeo entre esos rangos Y cuando no puedo pasar Es porque hay un enemigo Que tiene 2 o 3 Pokémon En plaza Y me he pillado con equipo 4 Pokémon En plaza En un rango 30 Incluso Ni siquiera son los tops Entonces Está muy complicado Por lo menos En mi servidor En lo de B Bueno Por lo menos Stage 2 Para que tenga Las bases En 2% Y acá en potencial Si nos fijamos Su potencial Tiene una rama De tanque Rama de tanque Este dibujo Es una rama de potencial De tanque Lo que vamos a buscar Nosotros acá Yo bueno Subiría por todo Pero si quieres partir Por un lado Yo partiría por el derecho Con la estadística Aparte que aquí También ganamos defensa Por este lado Después obviamente Nos damos esto Y después bajamos acá Cualquiera de las 2 Cualquiera de las 2 Nos sirve Pero yo me iría Por el lado derecho Primero Y después a completar Lo demás ¿Vale? Los trinkets Lo de siempre Lo de todos los Pokémon ¿Vale? No vamos a entrar Más en detalle En esto La comidita Acá está la comidita ¿Qué tipo de comida usa? Recordemos que el Frenchie Llega hasta el nivel 500 No evoluciones de nadie Obviamente Y nos vamos a ir Ahora A los objetos Que yo creo Que pueden servirle a Raikou Tenemos el Magmarizer Perdón Electric Power Booster Como objeto ofensivo Que no va a aumentar El ataque físico Por 2 rounds Aparte no va a aumentar La speed Sin duda Yo creo que la Roca del Rey Uno de los objetos Más buenos Para Raikou Porque potenciamos Más su velocidad Haciéndolo aún Mucho más rápido Esto le sirve mucho Y además Que podemos silenciar El enemigo Está muy bien Estamos yendo Más defensivo La Mentalev Te puede servir Mucho también Aparte que tiene Resistencia De estado alterado Es muy bueno ¿Vale? Acá Electric Acá está La Black Belt Nos va a aumentar El HP Y la Speed Y el daño De los ataques Tipo eléctrico En un 5% No puede venir bien El Fade Storage Device Nos da ataque Especial Y además Ignorar Ignorar defensa Especial También Cuando se ataca Al enemigo Está muy bueno La Power Weight Puede servirte Para los críticos Si quieres ir Full, full ofensivo Pero recordemos Que Raikou No se beneficia De ningún crítico Tampoco tiene Algo para aumentar Más su rate crítico Más que el propio base Que tiene Pero si no tiene Con ninguno más Bastante bien La Odin Science Yo creo que Le puede venir bien A Raikou Porque con Raikou Ya tenemos chance De Ya tenemos porcentaje De daño de reducción Ahora si le añadimos Chance de bloqueo Además Además de sus talentos Recordemos que Sus talentos Son de tanque Entonces Este Odin Science Puede venir Bastante bien Y eso no le va a quitar Poder a Raikou Porque Raikou Pega mucho Aparte De todo el control Que hace Vale Obviamente La Leftover Te puede servir La Soul Dew También Bien La Choice Bank Yo también la usaría Para aumentar Nuestra defensa física No es mucho La defensa física Que tiene Raikou Pero le puede servir ¿Sabes? La Absorb Te puede servir De ataque especial Más crítico El Full Incienso Para ambas defensas Yo lo veo bien Lo veo viable Yo lo usaría Tenemos La Lustre Usor Que nos incrementa El HP Y el ataque especial Está muy bien La Quick Cloud Para más velocidad ¿Vale? La Scope Lens Para el crítico Si es que no tiene otro objeto Le puede venir bastante bien De los verdes Bueno De los verdes Recomiendo real cualquiera Para Raikou Menos que de ataque físico La Griserio Usor Te sirve por el HP La Primenscape Para la defensa especial La Whiped Dream Para el ataque especial La Whiped Bracer Para aumentar un poco Tu defensa La Reaper Cloth Para aumentar tu velocidad Yo lo veo bastante bien Es un Pokémon Bastante versátil A mi gusto ¿Vale? Recuerden que esto Yo lo hago En base a mi experiencia Personal No porque el Pokémon Tenga que jugarse O decirse de esta manera ¿Vale? La formación Que yo recomiendo Es esta de acá Con Glally Pokémon meta en el juego Bastante control Congela Aparte hace daño también Así que es muy bueno Magnesot Como tanque Frontlane Para hacer daño A los enemigos Cuando explota también Haciendo daño especial Viene muy bien Aparte el control Que nos ofrece Raikou Pokémon estrella De hoy día Lo pongo en la Frontlane Por la capacidad De tanqueo que tiene Además que pega Muchísimo Yo lo encuentro Muy bueno Con Gardeward Como un Pokémon Yo creo que indispensable Para los equipos De control Ya va a venir Su review Más adelante Trap 2 Para beneficiar A todo el equipo Con rellenado De ultimate Y aún más Potenciar a Magnesot Y a Raikou Obviamente Raikou Puede ir en un equipo Monotipo Eléctrico Fácilmente Con ánfaros Con emolga Y así cargar Su ataque Su ataque letal Mucho más rápido Y paralizar Lo enemigo ¿Vale? Yo lo veo más En un monotipo Que en un equipo Así Con más tipos Pero en este equipo Yo creo que ha andado bien Porque hay mucho control acá Aparte de daño ¿Vale? Y acá tenemos a Snovern Pero no vamos a usar Snovern Obviamente Sino que este está Por Articuno Acá tiene que ir Articuno Chicos Para beneficiar a Glali ¿Vale? Con Articuno aquí Tenemos más congelamiento Tenemos parálisis ¿Vale? Tenemos el charm De Gardeward Entonces hay mucho control Y hay mucho daño Un equipo bastante pesado Y muy bueno chicos Recordemos que Si ustedes no están En rango alto De BV Un equipo controlero Les puede venir muy bien Sobre todo Para la defensa ¿Vale chicos? Que eso Si les gustó el video Denle like Sufidencia para más Aquí en la campanita Les recuerdo Que vamos a estar Todos los días De lunes a sábado Ahora haciendo Streaming en Twitch Obviamente A las 8 de la noche Horario Santiago de Chile Que me dé menos 3 Vamos a estar Jugando Pokémon Haciendo Skinny Hunting Y desde la próxima semana Vamos a estar haciendo Un Let's Play De Hollow Knight Que no lo juego Hace mucho tiempo La gente tiene ganas De verme sufrir Parece Así que vamos a estar Jugando Hollow Knight Y nada Pues gente Cuídense mucho Espero que de verdad Les guste el video Por favor apoyen El canal Y nada Que tengan un Feliz fin de semana Porque Buen inicio de semana Porque ya mañana Así que nada Pues gente Cuídense mucho Nos vemos Los directos De lo que sea Muy bien Y nos vemos Gracias por ver el video.